Estamos en la Federación Agraria Argentina con Rodrigo Níder. Queremos que nos expliques un poco, que nos digas, se habla del conflicto, nuevamente se pone en el tapete el conflicto del campo con el gobierno. Queremos que nos cuentes cuál es el conflicto, cuáles son las diferencias o lo que pide el gobierno y lo que el campo hoy tal vez no está de acuerdo en ceder. Sí, bueno, ahora desde el sector agropecuario la mesa de enlace se ha planteado, bueno, se ha determinado un paro de 3 días de comercialización de granos, no de hacienda, los días lunes, martes y miércoles que viene. La medida un poco fue disparada por un conflicto que hay en el mercado de maíz que el gobierno dispuso el 30 de diciembre el cierre de las exportaciones de maíz con el planteo de defender la mesa de los argentinos, un discurso que ya hemos escuchado en otras épocas y la realidad es que, o sea, nadie puede negar que subió el precio del maíz como ha subido el precio de muchos productos y el maíz influye después en otros alimentos. Pero maíz venimos de una campaña, la que terminó en abril del año pasado que fue el récord de producción de maíz en la historia de la Argentina y nunca faltó maíz antes y hoy si uno mira la estadística queda maíz. Que el productor a lo mejor no esté muy dispuesto o no esté la venta siendo fluida es cierto, puede ser, pero hay otros motivos y básicamente es que así como la soja es una forma que tiene el productor de ahorrar y de mantener su capacidad adquisitiva porque es un producto que puede desvalorizarse si bajan los mercados afuera pero está atado a la cotización del dólar oficial. Así que bueno, maíz hay, de sobra, el gobierno lo que plantea es que no se puede arriesgar a no llegar con el stock de maíz existente a la cosecha que empieza en marzo. El conflicto en sí viene, bueno, tenemos una historia de conflictos con otros gobiernos de este tipo, pero esto se ha planteado en el 2006 con el cierre de las exportaciones de carne, con los resultados que tuvimos, que primero se planchó el precio de la carne, después se fue a las nubes, perdimos un montón del stock ganadero, los frigoríficos perdieron muchísimo trabajo, en Salto en ese caso fue muy afectado el sector frigorífico. Bueno, después también hubo cierre de exportaciones de trigo en otros periodos. ¿A qué llegamos? A la menor cosecha en la historia de trigo, que tuvimos que importar trigo de Uruguay por primera vez en la historia. Y ahora el mercado de trigo, con esta nueva gestión, el maíz es un poquito la gota que rebalsó el vaso, porque se habían tomado otras medidas, por ejemplo con el trigo desde el año pasado, no se cerró la exportación, pero no te daban los registros para exportar, con lo que en la práctica estaba el mercado intervenido. Entonces nos preocupa que después de tantos años sigamos apelando a las mismas medidas para solucionar conflictos, que con esta medida lo único que se ha logrado otras veces es agrandar los conflictos, porque resulta que en el corto plazo es una solución y en el mediano y largo plazo terminás agrandando el problema, porque se siembra menos maíz, porque se produce menos carne, menos leche, bueno, un montón de conflictos. Y ahora también estos días vemos con preocupación que el gobierno también recurre a viejos argumentos como decir, la soja o el maíz valen tantos dólares en el mundo, subió, que dicen, ¿por qué vamos a permitir que el productor cobre lo mismo el argentino que el norteamericano, suponete? ¿Y cuál es la realidad? Que el productor uruguayo, brasilero y norteamericano, vamos a hablar del maíz, que son sobre todo Brasil y Estados Unidos nuestros competidores para exportar a los países que no producen maíz, ellos venden el maíz a 200 dólares. En la Argentina el productor agropecuario tiene la cotización de 200 dólares, pero es un dólar oficial, el dólar de 89 y a su vez tiene el 12% de retenciones, con lo que si comparamos dólar contra dólar, es lo que el productor brasilero vende a 200 dólares, el productor argentino lo vende a 115. Pero bueno, entonces por ahí es preocupante, sobre todo el rumbo que se ha tomado, todo nos parece, y en algún sentido uno puede suponer que una parte del gobierno le gusta el enfrentamiento con el sector agropecuario, pero creo que es un sector, otro no, con el Ministerio de Agroindustria, creo que ahora se llama Agricultura, la mesa de enlace siempre se reúne, se trabaja en forma conjunta, pero muchas veces después no es el Ministerio de Agricultura el que decide sobre las políticas agropecuarias, sino que se decide más basado en cuestiones políticas. Vemos como una preocupación con respecto a las decisiones que está tomando el Estado. Ahora, la medida que toma el campo, ¿crees que va a dar resultado? ¿Crees que es la forma para...? Porque digo, ¿no han podido tener un diálogo antes de llegar a la medida que van a llegar? Sí, a ver, el diálogo existió desde que asumió el gobierno, es más, cuando asume este gobierno, ya asumió este gobierno, se crea el Consejo Agroindustrial Argentino, que integran 60 entidades, y de ahí tenés frigoríficos, semilleros, exportadores, Federación Agraria, Confederaciones Rurales de Argentina, y no, porque Federación Agraria participa, se elaboraron proyectos de ley, se presentaron, quedamos que se trataban en el Congreso, bueno, ahora está parado, pero se ha estado trabajando, y uno de los leitmotiv, o ponele lo que se decía, bueno, apuntemos hacia allá, desde este Consejo Agroindustrial, y la mesa de enlace que participa, tenemos que incrementar las exportaciones, ¿por qué? Porque las exportaciones generan divisas para la Argentina, divisas, llámese dólares, que es lo que nos falta, y que es lo que muchas veces termina dándonos un montón de problemas en la economía, como pasó el año pasado. ¿Qué dijo el gobierno? Perfecto, sí, tenemos que exportar mucho más, llegar a los 200 millones de toneladas de producción, pero bueno, si vos te planteás eso, y si estamos de acuerdo, y después restricen, querés que se exporte más, y ponés retenciones, bueno, las retenciones estaban, listo, lo dejamos de lado, tratemos de impulsar algunas otras leyes, las leyes por ahora no se trataron, pero después es un poco, bastante contradictorio decir, vamos a fomentar las exportaciones, y después cierro las exportaciones. Y bueno, eso también genera desincentivo en el sector a invertir, y en el caso del maíz, no lo dije antes, pero bueno, ya pasó de que el maíz había bajado mucho la producción en periodos anteriores, como te dije, el año pasado tuvimos una producción récord, pero también una superficie muy grande. Y el maíz, la realidad es que genera mucho más trabajo que la soja, una hectárea de maíz produce el doble o más de kilos de una hectárea de soja. Acá en Salto, tomemos ejemplos concretos, los semilleros que hay, ¿con qué trabajan? Con el maíz, tenés una planta en gan, tenés una yendo para Recife, otra en la rotonda, yendo para Chacabuco, tenés el consumo de las fábricas de alimentos, tenés los pollos, los chanchos, tenés la gente que le da alojamiento a los changos que hacen los trabajos para producir semillas, las empresas prestadoras de servicios de producción de semillas, los contratistas, los camioneros, que todos trabajan más relacionados a la industria del maíz. Entonces me parece que lo que hay que hacer es incentivar la producción de maíz y no tomar medidas, digamos, tan contradictorias. Bueno, tenemos que esperar entonces, ¿algunos de los que son de aquí, de Salto, de la Federación Agraria Argentina, participarán entonces de esta marcha activamente en otra ciudad tal vez? Hoy hay una asamblea en Pergamino, a las 18 horas, en el cruce de ruta 32 con 188. La organización fue por parte de productores autoconvocados, pero se invitó a todo el mundo, desde Federación Agraria algunas filiales decidieron invitar, nosotros decidimos que cada productor por su cuenta tome la medida de ir o no, en el caso nuestro algunos vamos a ir, pero bueno, cada productor tiene la libertad de participar o no. Hoy es una asamblea, la decisión ya está tomada del paro, porque se tomó ayer, pero me parece que es más que nada no llamar la atención no sería la definición correcta, pero sí decir, bueno, tratemos de apuntar todo para el mismo lado y de no volver a recetas viejas que nos llevaron a conflicto, que terminaron mal para todos, para el gobierno y para el sector. Vamos a estar eternamente así como el hámster dando vuelta en la rueda sin llegar a ningún lugar, me parece que no, la solución tiene que ser otra. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos que nos has prestado y esperemos, como decías vos, que esto se solucione beneficiando, porque hemos tenido ya este tipo de conflictos como país y no solamente no benefician a nadie, sino también golpean a toda la Argentina, ¿verdad? Sí, sí, lo que tenemos que apuntar es al crecimiento del sector y también al crecimiento del país, tenemos que agrandar la torta y producir más para que haya más trabajo, más economía formal y sobre todo una mejor calidad de vida para todos, porque también esto de los continuos enfrentamientos nos lleva a situaciones agradables para la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias. De nada.